Hola, soy Kilian Jornet, soy un apasionado de la montaña, me gusta correr, me gusta esquiar y he dedicado los últimos 13-14 años a la competición, ya sea en esquí de montaña como en carreras por montaña y sobre todo intento pasar el máximo tiempo de mi vida, de mis días afuera en el monte, esquiando, escalando o corriendo. Eso lo decía Jordi Corominas un día y yo creo que tenía mucha razón, que no es lo que somos sino lo que cada mañana queremos ser, te levantas por la mañana y ese día, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser corredor? ¿Quieres ser alpinista? Bueno, pues soy alguien que le gusta la montaña y le gusta ir a la montaña de forma ligera y me gusta correr, me gusta esquiar y moverme por la montaña, el resto ya es cosa de las condiciones. La prensa funciona a base de mitos, el deporte es un juego, no tiene nada que más y lo que pasa es que la sociedad y la prensa han dicho del deporte que sea una cosa más que lo que realmente es, ¿no? Y necesitan mitos, necesitan héroes y pues me ha tocado la putada de ser un poco el portavoz de ese deporte. Hay una parte buena que es que al menos puedes darlo a conocer y hay una parte mala pues que al final te quita privacidad. Un consejo para los jóvenes es que disfruten, es que no tengan ídolos, que no tengan gente a la que seguir, sino que intenten ser ellos mismos. La libertad es no seguir a nadie, ¿no? Es inspirarse, es coger muchas cosas de todo el mundo, aprender mucho de todas las personas, de todos, pero ser uno mismo, ¿no? En el momento que quieres ser alguien, otro que ti, es cuando pierdes lo que tú eres. Cuando voy al monte pues me gusta ir ligero porque me gusta mover, no me gusta la dificultad porque la dificultad hace que no puedes ir rápido, ¿no? Es buscar la dificultad hace que tengas que pensar mucho, que tengas que entrenar los movimientos, que tenga que ser muy laborioso y es una cosa que me gusta mucho ver y me gusta mucho seguir, pero que no es para mí, a mí me gusta el movimiento que fluye, ¿no? Entonces es buscar cosas de poca dificultad pero siempre con movimiento y eso implica que tengas que ir ligero, minimalista, ¿no? Lo mínimo posible para ser tú y no la tecnología el que sube. Y luego la velocidad es básico, ¿no? Porque la velocidad te permite ir más lejos, ver más cosas, hacer más kilómetros y no pasar frío. Y si sales los fines de semana al monte pues es raro que tengas algún problema, ¿no? Si sales dos veces al día, como es mi caso, pues no sé, cinco veces al año pues vas a tener problemas. Va a haber mal tiempo, va a haber niebla, va a... yo creo que es estadística, creo que como más salgas pues más días buenos vas a tener y más días malos vas a tener, ¿no? Somos humanos. Y yo creo que la ligereza te da muchas cosas positivas, es decir, muchos días he salido de situaciones delicadas porque iba muy ligero y hay otros días que tienes sus contrapartidas, ¿no? Que al ir ligero pues no te puedes parar y si te paras pues mal vamos. El mensaje yo creo que, y yo siempre digo, yo lo que hago lo hago por mí, no lo hago porque los otros sigan mi idea. Eso yo creo que es básico. Yo veo a Alex Hornol escalando una vía de 7 cen solo y no va a ser por eso que mañana me voy a poner a hacer una vía y me voy a matar, ¿no? La gente tenemos que ser bastante conscientes de lo que podemos hacer y lo que no. Y si no lo somos es que somos lo bastante estúpidos para matarnos y mal nos vale, ¿no? Pues al final cada uno con lo que haga. Todas las personas que han perdido amigos en el monte pues te hace pensar si lo que haces es una estupidez o no lo es, ¿no? Y al final todos continúan porque es nuestra vida y es lo que nos aporta. Lo que sí que te hace es, todos sabemos que podemos morir en la montaña y a la que te acercas a la muerte en la montaña pues pasas de saber a ser consciente de que puedes morir en la montaña, ¿no? Que es una pequeña diferencia pero muy importante. Mi madre me ha enseñado a ser autosuficiente, a ser responsable de lo que hago, ¿no? De las cosas que hago, que soy el único responsable y a estar, a ser coherente con mis valores y a ser coherente con la naturaleza, ¿no? Y mi padre me ha enseñado mucho a aprender de todas las personas, a la relación con las personas, a acoger todas las cosas que te puedan aportar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.